El día de hoy quiero mostrarles como eliminar el código de bloqueo de nuestro iPhone porque al introducirlo se nos olvidó y este se queda en iPhone no disponible o iPhone desactivado Antes de realizar este procedimiento es importante saber que la información que tiene nuestro equipo se va a eliminar no hay manera de recuperarlo y después de hacer el procedimiento nos va a pedir la cuenta de iCloud para que nosotros podamos acceder al menú Aclarado esto, empecemos Apagamos el celular y vamos a conectarlo a la computadora en modo de descarga ¿Cómo hacemos esto? Bien fácil Primero necesitamos utilizar un cable en buenas condiciones Mejor si es el original y luego presionamos el botón de bajar volumen también el de encendido los dos al mismo tiempo y luego vamos a conectar el cable que está conectado ya a la computadora La computadora debe reconocer al celular y en la pantalla del teléfono debe aparecer una computadora y un cablecito eso significa que está en modo recovery y ya podemos soltar los botones Si la imagen que les acabo de mencionar no aparece en nuestro teléfono entonces podría este quedarse con la pantalla negra y no mostrar nada pero no nos preocupemos está en modo DFU eso significa que también la computadora lo va a reconocer para estar 100% seguros vamos a hacer el ejercicio primero vamos a desconectar el cablecito y escuchemos si la computadora reconoce o no al teléfono listo el teléfono conectó entonces nos vamos ahora a la computadora aquí en el buscador vamos a poner 3U Tools y vamos a ir a la primera página para descargar este software pinchamos acá y aquí nos da varias opciones en mi caso es Windows entonces le voy a dar un clic en Windows para que empiece a descargar este programita aquí en la parte de arriba empieza la descarga en mi caso ya no lo voy a hacer porque ya tengo el programa y luego vamos a descargar, instalar, aceptar todo lo que nos pida y nos va a quedar un icono aquí en el escritorio después de haberlo instalado doble clic y abre el programa aquí nos vamos a ir a la pestaña de iDevice y aquí nos va a reconocer el teléfono si queremos salir del modo en que está el teléfono le vamos a dar acá en Exit DFU Mod pero en mi caso le quiero cargar sistema operativo entonces le voy a dar en la segunda opción que sería Go Flash para quitarle el código o la desactivación que tiene en esta parte del programa me dice la versión de iOS disponible por acá me da el tamaño de este software a descargar y por acá me da otras dos opciones en mi caso le voy a dar Download porque no tengo el software todavía le voy a dar un clic por acá y empieza la descarga debemos esperar el tiempo que indica en este lado eso va a depender de la velocidad de nuestro internet una vez esperado y descargado vamos a ver que acá dice Download entonces podemos seguir con el proceso el teléfono se podría encender durante el proceso de descarga entonces eso es bien fácil volvemos a poner el dispositivo en modo descarga o en modo DFU la cosa que la computadora lo reconozca de algún modo ahora vamos a continuar con el procedimiento y para esto nos vamos nuevamente al programa vamos a pinchar en esta parte en Quick Flash Mode llevamos el cursor a Flash antes de voy a ubicar primero el teléfono para que se vea el procedimiento completo y ahora sí le voy a dar acá en Flash un clic y luego me sale otra ventana solamente le voy a dar acá en Flash y empieza la carga de software para este celular debemos esperar todo el tiempo no lo vayamos a desconectar no desconectemos la computadora de la energía eléctrica hasta que termine el procedimiento aquí no tenemos que hacer nada más hasta que el teléfono vuelva a encender es sumbranos mientras que el teléfono vuelva a encender esto se extendan casi al ignacio se cargo del del также de cargen y después probablemente que el teléfono vuelva a encender ahora sí listo el celular ya ha encendido entonces ya podemos desconectarlo de la computadora desconectamos y miremos entonces cómo nos fue a ver enfoquemos el teléfono y ahí está ahora solamente faltaría que nosotros vengamos y vamos a hacer la configuración como por ejemplo acá país de guatemala la trata y le hacemos su configuración hasta llegar al menú como les indique al principio tenemos que sabernos la cuenta de icloud para poder acceder al menú de lo contrario no hay solución o si se puede podríamos hacerle un bypass pero para que quede original es mejor colocarle su contraseña y su correo electrónico pero de esta manera podemos recuperar nuestro dispositivo entonces espero que les haya servido este vídeo cualquier duda ya saben qué hacer nos vemos en un próximo vídeo